Para mejorar el trato a los usuarios del servicio de transporte urbano en la región, un grupo de choferes de camiones urbanos y taxistas asistieron a un curso de capacitación enfocado a la mejora de la actitud y el servicio promovido por la Delegación Regional del Autotransporte. El curso se llevó a cabo en las instalaciones del Conalep Guaymas con la participación de instructores avalados por la Dirección General del Autotransporte. Manuel Vázquez López, delegado del autotransporte para la región de Guaymas y Empalme, indicó que este tipo de cursos se realizan una vez por año y forman parte de las capacitaciones que se exigen para la renovación de las licencias de chofer en las modalidades de taxi y camión urbano. Derechos y obligaciones, atención al usuario, conocimientos de reglas y normatividad, entre otros temas, fueron los que se impartieron en este curso que se ofrecerá en una segunda etapa hasta el año 2013. En total, fueron 32 choferes de taxis y caminos urbanos los que asistieron a este curso y, según Manuel Vázquez López, en caso de que se forme otro grupo de choferes, se buscaría traer de nueva cuenta este curso especial. De hecho, la Delegación Regional del Autotransporte realiza constantemente cursos para aplicar los exámenes psicométricos, pero son totalmente distintos al que se impartió en el CONALEP. El funcionario estatal subrayó que las capacitaciones serán constantes, además de que no se bajará la guardia para aplicar los exámenes psicométricos y los exámenes antidopings, pues al final lo que se busca es darle seguridad y la mejor de las atenciones a los usuarios del transporte urbano. Para Radio Visa Televisión, Miguel Leiva Guerrero.